Gracias por estar acá en el Centro Comercial de la Parada. Como siempre, estamos compartiendo con bonita energía. Y estamos acá invitando a toda la población de Guarenas y Guatiles a que se sumen a un abrazo por un gueto. Ya está llegando la gente aquí, hace un buen rato, al Centro Comercial Comercial de la Parada. Y aquí tengo dos chamos que están con nosotros. Y por supuesto les vamos a preguntar, ¿uno qué le pidieron al niño Jesús? ¿Cómo no le vas a pedir nada, miren? ¿Y tú? Un teléfono. Ah, un teléfono, ¿lo ves? ¿Un iPhone? No. Un teléfono. No. Me doy. ¿Ah? Mire, algún deseo de una Navidad, pero nosotros vamos a estar disfrutados, algún tipo de mensaje. No se me aleje, nada, porque se me están alejando. ¿Será que me tienes miedo? De todas maneras, están todos ponidos, invitados a venir a participar a esto espectacular que se está realizando aquí en el Centro Comercial Cultural de la Parada. ¿Es increíble lo que se vive aquí? Y además te invitamos también a que puedas anotar tu deseo, como siempre, allí en esta mesa espectacular que tenemos. ¿Para qué? Para poner a volar esos deseos el día de hoy, claro que sí. Y de la venta blanca, los vamos a poner a volar al final de la transmisión, donde con unos globos de aire los vamos a anotar todos los deseos para llegar a la Estación Espacial Internacional. Te traigan sus juguetes. Y como siempre, te invitamos también a que puedas traer tus juguetes acá al Centro Comercial Cultural de la Parada. Y también te recordamos, punto de contacto, Yola. 0-414-290-449-6, si quieren pedir una buena canción la pueden hacer, mandar un saludo navideño, lo que ustedes quieran. Claro que sí, porque se trata de compartir, como siempre, acá con muchísima gente especial. Y bueno, te invitamos, te invitamos a pasar la Navidad distinta, teniendo este juguetico que marcará la diferencia en la vida de muchos niños, ¿cierto? Es correcto, estamos trabajando junto con las damas de azul y la invitación es para todo el territorio Platinum. Desde la Gran Caracas hasta el momento que se acerquen al Centro Comercial Ciudad, al Centro Comercial Cultural de la Parada, por supuesto, a esta transmisión y que nos ayude a ayudar, a dar un poquito de alegría. Así que vamos un momento con buena música y ya venimos con más aquí en Platinum 98.7 PM.